5 de abril, la energía humano en el tono 8, el humano es el camino de la libertad, es el camino espiritual al que pocos pueden acceder, es un camino de libre elección y libre albedrío, es una energía incorruptible, que no falla nunca, es pertenecer, ponerse la camiseta, hoy podemos estar un poco autoritarios y estamos mal canalizados, podemos estar un poco déspotas queriendo imponer nuestras formas, pero no tolerando que se metan en nuestra vida y nos quieran dirigir, puede haber intolerancia y un poco también de impaciencia, a calmarse un poco que estamos con las energías del portal y esta serpiente que es la que marca el propósito de estos 13 días, nos pide adaptarnos, así que adaptarnos y estar un poquito tolerando.